El lunes anterior se realizó el informe 2015 de labores de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Turrialba. Se llevó a cabo en la Casa Cultural Jorge de Bravo en horas de la tarde. La directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial mencionó que durante el 2015 se pudieron realizar con éxito el 80% de los proyectos planteados. Destacando proyectos como la rehabilitación del Camino de Guayabo, la terminación de la construcción del Puente del Poró, tuvimos asfaltado en Aquiares, asfaltado en Torrialba, tuvimos en Santa Cruz también. Según Valladares, para medir el éxito de un producto final se toma en cuenta la satisfacción del usuario. Además, se pudo concluir con una ampliación en una alcantarilla en la Cecilia, en la que también se construyó una acera y con ello se pudo cumplir con la Ley 7600. Por otra parte, entre las obras destacadas se encuentra la instalación de los semáforos en el centro de Turrialba. Sin embargo, como parte de los problemas más frecuentes durante la época lluviosa son los deterioros en puentes. Obedecieron al colapso de los puentes en alguna de las emergencias 2012 o en esta. Entonces el Poró es un puente que nos colapsó en el 2012 y que se logró construir. El Puente de Canadá, que es en el que estamos, ya está adjudicado, es otro de los puentes que incluso colapsó en el año 1996. Para este 2016, este departamento tiene el reto de cumplir con las mejoras en puentes, arreglos en caminos, la conclusión de asfaltado en Aqiares, Torrealba, Guayabo y el bacheo que se realiza cada año. Esperando a que nos remitan información acerca de la Ley de Transferencia de Competencias, que no sabemos, como les daba en la exposición, ya la ley empezó a tener vigencia pero no está reglamentada. Entonces no sabemos ni cuánto nos van a dar exactamente, no sabemos cuándo va a llegar ese recurso ni la forma en que lo vamos a ir tramitando. Aunque por el momento no se maneja el monto exacto del presupuesto, se prevé contar con un aproximado de 600 millones de colones para los arreglos de caminos y puentes.